Las autoridades rusas han amenazado esta mañana con convertir a Francia en objetivo militar legítimo de sus fuerzas armadas, en caso de que finalmente el país galo envíe tropas a Ucrania, tal y como venía planteando el presidente del país, Emmanuel Macron, que ha vuelto a hacer hincapié en que Rusia no puede ganar esta guerra. De esta forma lo ha indicado la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en una rueda de prensa. En ella ha indicado que cada vez hay más ciudadanos franceses luchando en el frente de Ucrania y ha alertado de que si Francia aparece en la zona de conflicto, serán inevitablemente objetivos bélicos. Me parece que París ya cuenta con prueba de ello, ha puntualizado. A su vez, el ministro de Exteriores de Rusia, Israel Lavrov, ha denunciado en víspera del día de la victoria sobre la Alemania nazi que los descendientes de Napoleón y de Hitler quieren derrotar de nuevo a Rusia con la ayuda de los anglosajones. Los descendientes de Napoleón y Hitler, junto con los anglosajones, quieren, una vez más, asestar a nuestro país una derrota estratégica, ha explicado este político, tras depositar en el edificio del ministerio una ofrenda floral en honor a los diplomáticos caídos en la Segunda Guerra Mundial. El día lunes, Peskov aseguró que los ejercicios nucleares del ejército ruso, previstos para un futuro próximo, están motivados precisamente por las declaraciones de líderes internacionales, como el presidente francés, sobre la posibilidad de desplegar tropas en Ucrania. Si me preguntan de qué declaraciones de representantes occidentales estamos hablando, es obvio que estamos hablando de una declaración del señor Macron, aclaró Peskov, que también criticó las palabras de representantes británicos, como el ministro de Exteriores David Cameron. En este contexto cabe destacar que las autoridades rusas han convocado recientemente a su embajador en Francia, Pierre Lévy, para protestar por este asunto, mientras París acusa a Moscú de intimidación y manipulación en relación con dicha convocatoria. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.